Venimos acompañados del jefe distrital, la directora de educación y concejales a recorrer las instalaciones y hablar con el directivo, los directivos, con los docentes y no docentes y esto en el marco de las visitas a establecimientos escolares que estamos realizando. Nosotros siempre decimos que las políticas públicas se ven en el territorio y una política pública se hace pública cuando el vecino la incorpora como propia. La política pública de la merienda universalizada no solamente viene a cubrir en algunos casos un déficit nutricional sino que también es una experiencia educativa. Entonces en ese marco nosotros venimos a evaluar, ver junto con el jefe distrital y la directora de educación cómo se desarrolla esta experiencia educativa que es de un alto valor y que nosotros consideramos fundamental. A veces hay críticas a si se le da esto, si se le da lo otro. A veces hay que pensar de dónde partimos. Partimos de que cada niño se traía su merienda, algunos podían, otros no, lo cual eso favorecía cierto grado de desigualdad a la hora de merendar. Por otro lado, cada uno traía lo que le parecía, lo que quería. A veces no traían leche, otras veces traían chicitos, jugos, Coca-Cola, que no era lo adecuado. Hoy, a través de la dirección del Ministerio de Educación y con el aporte de nutricionistas, se ha generado un plan donde la merienda tiene su valor energético, calórico, proteico, como corresponde y tiene un aval científico en cuanto a las calorías que debe recibir, etc. Por eso, si bien todo se puede mejorar, esto es un primer paso y que también a los padres les da una libertad con respecto a esto que era una preocupación de la merienda, ya que en manos del Estado que es un lugar que tiene que cubrir el Estado y que son cosas importantes. La alimentación y la educación de los más pequeños es una prioridad para nuestra gestión. Bueno, las medidas de bioseguridad están cubiertas desde el lugar de producción hasta el momento en que el niño recibe el producto en toda la cadena. Hay con distintos tipos de controles. Y, bueno, en realidad, la mejor respuesta es que los niños la reciben con mucho beneplácito a la merienda y después que en Chacabuco hay un montón de niños que la reciben y que prácticamente no existen quejas con respecto a ni la calidad ni la cantidad del producto entregado. Por lo tanto, estamos muy, pero muy contentos de que esto se dé de esa manera. Y, por otro lado, de otro punto de vista, hay un montón de empresarios, pequeños empresarios locales que a partir de esto están trabajando, han tomado gente y lo hacen con mucho amor y con mucho compromiso y la mayor parte de las cosas son de producción local. Por lo tanto, también es algo que favorece a la economía local. Una vorágine que nos lleva con gusto a poder trabajar todos los días. En este caso, con la presencia de ustedes, que lo visibilizan a través de los medios y con la visita de Víctor. Pero la verdad es que, permanentemente, nosotros estamos tratando de verificar cómo se está dando este proceso, cómo se está brindando el servicio. Recién estábamos comprobando que hay chicos que, como decía Víctor, no tenían el hábito de tomar la leche. En una cuestión tan saludable como esa no estaban y estaban acostumbrados a tomar con agua el desayuno. Bueno, también esto tiene que ver por una parte educativa, por una creación de hábitos, sobre todo en lo que es los primeros años de vida. Así que realmente para nosotros es un placer ver que se está llevando a cabo y se está llevando a cabo muy bien. Esta gestión vino para cambiar cosas. Y la realidad es que cuando uno cambia cosas, se generan ciertas antipatías, ciertas molestias. Pero nosotros no tenemos que fijarnos en eso, sino que lo que tenemos que fijarnos es cuál es la meta final y hacia esa meta estamos enfocados y lo vamos a realizar. Todas las medidas tienen una intencionalidad correcta, adecuada, positiva. Evidentemente, quien lo quiera ver mal, dicen que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír o peor ciego que aquel que no quiere ver. También agrego esto, o sea, ¿siempre va a haber alguien que le va a ver algo negativo? Sí, seguramente que sí. Lo que nosotros decimos es, vamos a ver cuál es el resultado final. Todas estas cuestiones están ya teniendo el visto bueno de los vecinos. Porque cuando uno charla con los vecinos, y en todas las encuestas lo que se ve son que todas las medidas que se han tomado han sido para mejora. Más allá de que algunas pueden parecer antipáticas, algunas pueden llegar a generar resquemores, pero son cuestiones que venían arraigadas de años, en algunos casos con malos hábitos y en otros hasta con malas costumbres. Y bueno, lo que hay que hacer es cambiarlo y estamos dispuestos a hacerlo. Gracias.